¿Qué es China Desk? China Desk es como una plataforma de facilimiento para la llegada de inversionistas chinos a Chile. Las labores principales, en primer lugar, atendemos a inversionistas y delegaciones chinas con personal que domina la cultura y el idioma nativo. Por ejemplo, en el año pasado, 2014, atendemos más de 50 empresas chinas y 10 delegaciones solamente en un año. Y, bueno, atender se refiere a, por ejemplo, recibirlos en nuestra oficina, haciéndole presentaciones sobre ambientes de negocios y oportunidades de inversión en distintos sectores económicos. Le atendemos sus consultas, le hacemos agendas de reunión con otras instituciones públicas o gremios. También, bueno, hacemos todo el seguimiento con las empresas atendidas. Y tenemos la página web en chino, no sé si lo vieron, la página web y algunas publicaciones en chino, material en chino, todo para facilitar especialmente a inversionistas chinas. Bueno, también organizamos y participamos en ferias, eventos en China. Por ejemplo, el año pasado fuimos a la feria China Mining, que es una feria internacional de minería en Tianjin. Fuimos a Seafit, una empresa de inversión y de comercio en la ciudad de Xiamen. También fuimos a Sabores de Chile, junto con ProChile. También organizamos un seminario en Beijing de atracción de inversión, contando con la presencia de la presidenta de la república. Entonces, una serie de eventos y ferias en China y también en Chile. O sea, participamos en los seminarios, cuando llegan delegaciones, a veces hay muchos seminarios. Y lo otro es, bueno, en el marco de la visita a China, visitamos a empresas específicas, como más específico, con fin específico, a potenciales inversionistas en Shanghai, Beijing, Hong Kong, Guangzhou el año pasado, por ejemplo. Realizamos networking con instituciones públicas y las cámaras más relevantes con relación con China. Por ejemplo, colaboramos con la Embajada China en Chile, la oficina comercial de la Embajada, con el Ministerio de Comercio de China, que es la principal institución que ve el tema de inversión china al exterior. Y también siempre trabajamos en conjunto con ProChile. El año pasado firmamos, entre esta institución, Comité de Inversiones Extranjeras, y ProChile, firmaron un convenio de colaboración entre estas dos instituciones, que incluye trabajos en conjunto, ir a ferias, a eventos en el exterior, y también incluye un plan anual de trabajo en conjunto, que contará con el apoyo de las oficinas comerciales de ProChile en el exterior, porque ellos tienen una red externa. Entonces, bueno, en este sentido, fortalecemos la promoción de Chile como país de recepción de inversión extranjera. De nosotros es la primera entrada para los inversionistas extranjeros en Chile. Cuando vienen, nosotros le guiamos cómo iniciar el negocio en Chile, cómo hacer las cosas. Le orientamos las instituciones públicas o gremios en Chile, que le puede ayudar en su sector específico. Y le asesoramos en cómo iniciar un negocio en Chile. Pero, efectivamente, estamos ahora desarrollando, estamos incorporando el servicio de aftercare para las empresas extranjeras. Es decir, cuando la empresa ya se instala en Chile, también le vamos a ofrecer servicio ayudándole a expandir su negocio o ayudarle en sus problemas que se encuentran en el proceso de inversión en Chile. Entonces, vamos a incorporar el aftercare también en nuestra labor. Bueno, efectivamente, algunos temas, por ejemplo, muy específicos, temas muy, como algunos temas legales, muy específicos, no sé, sacar el permiso ambiental, por ejemplo, en el sector minero, obviamente que tiene cosas muy específicas que tienen que ver con su propio abogado. Chile, como lo vendemos como un país de oportunidades, porque el país es abierto, tiene mucho tratado de libre comercio con el exterior, con muchos países extranjeros, está muy conectado al mundo, es un país transparente, que la ley es como completa y también tiene la estabilidad política, económica, o sea, el sistema financiero también tiene la salud del sistema financiero, tiene buen ambiente de negocios en muchos rankings internacionales de los índices, Chile se ubica como el líder a América Latina, en muchos casos, Chile se encuentra en primer lugar de América Latina en varios índices internacionales. Entonces, esto es lo que, como las ventajas principales que tiene Chile y también en los distintos sectores, por ejemplo, en el sector de minería, ahora hay muchas oportunidades para los proveedores de minería, o sea, no solamente los exportadores, sino también las empresas que ofrecen servicio a la minería. Entonces, existen muchas oportunidades para estas empresas, el sector energético también, ahora hay cada vez más empresas extranjeras que están interesadas en el sector energías renovables no convencionales, igual hay mucho espacio en este campo, en el sector agroindustria, en infraestructura, que el MOP, se publicó una cartera de proyectos de concesiones de todo, de carretera, aeropuerto, hay muchos proyectos interesantes, y en turismo también, entonces como un país de oportunidades, eso es lo que nosotros estamos vendiendo. Gracias.